Gente de YouTube, estamos hoy acá porque, claro, vine con mi madre que la sometí a hacer este video. Ella no quería hacer este video. Decía, no, por favor, no me lleves más un video tuyo porque tengo las pelotas por el piso de que hagas un video conmigo. Bueno, acá está la traje a pesar de que no quería venir. ¿Tenés algo para decir? ¡Increíble! Lo que acabo de decir, la verdad que me dijo... Yo me quedé así, mirá. ¿Qué vamos a hacer hoy? El hombre radio. ¿Y por qué decidí hacer el hombre radio? El otro día un gordito pasó corriendo por la calle, ¿sí? Pasó un gordito corriendo, me tiró un piedra sobre el vidrio. Yo justo estaba cagando, me tiran el vidrio de la ventana del baño. ¡Pas! Me rompe el vidrio. Salgo, le digo, ¿qué te pasa, gordo? Hacé el hombre radio, bigote de foca. Me dice, sale corriendo. Lo corrí como cuatro cuadras en pelota, pero bueno, cuando llegué a una avenida y empezaron a pasar todos los coches, me veían en pelota y me volví para mi casa. Delicioso el mate, Valeria, la verdad. ¿Con qué lo haces? ¡Me encanta cómo hace el mate! Es tremendo lo que hace Valeria con su mate. Tiene un sabor a mate impresionante. Vamos a arrancar con el primer anuncio que tenemos gente de YouTube porque, claro, es el almacén de mi amigo Adriana Precio. ¡Mi amigo! A precio. A precio, ¿por qué? A precio de la gente, que lo ponen a la empresa. ¡No! ¡Toco eso, boludo! ¡No! ¿Entonces? Lo que pasa es que tiene muy altos los precios. ¡Claro! Porque es el almacén de Adriana Precio, el que tiene altos los precios. Dos bananas, 50 pesos. Medio tomate, 175 pesos. Una cebolla, 94 mangos. Perdón, 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 perdón. Disculpame. Yo me lo viste almacén. ¿O es verdulería? No, almacén y verdulería. Ah, pero... Vende cosas de almacén también. En un almacén, ¿qué venden? Arroz, fideos, ¿qué venden? ¡Ah, pero bueno! ¡Arroz, claro! Un arroz, 95 pesos. Claro, escúchame. Medio paquete de fideos Adriana Precio te lo tiene al precio mínimo de 97,54. Escuchame una cosa. Almacén Adriana Precio. La latita de sardina vacía, 120 mangos. No te lo pierdas. Almacén Adriana Precio. No quiera la gente. Tiene altos los precios. ¿Quién viene ahora? Salchichas, Oscar. Las salchichas más grandes del mercado. 18 centímetros de largo, 24 centímetros de grosor. ¿Qué? Panchería, dirás. No, panchería no. Es salchichería. Salchichas, Oscar. Oscar se llama el negocio. ¿Ah, vende paquete de salchichas solamente? No, vende la salchicha suelta así. Te la llevás a tu casa haciendo así. Como si fuese así. Te la llevás a tu casa haciendo así la salchicha. Salchichas, Oscar. Acá se te cuadra. No, claro. Al lado de la casa de Juana. La que se come la banana, claro. 18 centímetros de largo, 24 centímetros de grosor. La más grande del mercado. Acordate, salchichas, Oscar. Si te comes más de cuatro, empezamos a dudar. Bueno, muy rico el mate, la verdad. Muchas gracias. Sí, un poquito lavado ya está, pero... ¿Que está lavado? Está un poquito lavado un poco. Bueno, vení que lo ensuciamos. No, un poquito de hierro. No, lo ensuciamos. Caramba. Lo ensuciamos. Ay, pero un poquito de hierro. Pero no me estás diciendo que está lavado. Está lavado. No, no, no. Corte, corte. Pero tengo una ricota acá rancia vencida del año 96 que no me lavo los huevos. Vení, dame, que está lavado, te lo ensucio. Un poquito de ricota. Seguimos con el próximo anuncio, gente de YouTube. Claro, porque ¿cuál es el próximo? Digo, guardería, dejame el pendejo. Claro, porque si estás cansado que el nene llora todo el día, se caga encima, tenés que cambiarle el pañal, pendejo ahí, cambiándole con una mierda, las manos llenas de mierda, una cosa tremenda, encima capaz que se mea y te tira el chorro en el medio de la jeta. Estás repodrido de tener el nene en tu casa. Te querés echar un polvete y está el nene ahí llorando. No podés, guardería, dejame el pendejo. Me quiero echar un polvo. Ahí voy y te lo dejo. ¿Te acuerdas cuando me llevaste a una plaza una vez? Te llevé muchas veces. Me llevaste a una plaza y había una señora que vendía cometas. Cometas de esos que se tiran y vuelan. Yo dije, mamá, llévame con la señora de las cometas, comprame una cometa. Y vos me llevaste hacia la señora de las cometas. Y me dijiste a la señora de las cometas, nene, ¿querés una cometa? Y yo le dije, no, te quiero tocar una teta. Le agarré la teta, después terminamos en la comisaría que nos hizo una denuncia. ¿Te acordás, mamá? Eso, ¿por qué no me cuidaste del chiquitito? Mamá, le tocó una goma a la que vendía los cometas. Y claro, vamos a la fábrica de timbres. El que toca paga, claro. Es una fábrica de timbres con los mejores timbres, con las mejores melodías para tu oficina, casa, hogar o empresa. Claro, vos podés poner este timbre con las mejores melodías. Ding dong, dinga dongga, guapa. Claro, claro, porque fábrica de timbres el que toca paga. No toques ninguno para probar cómo suena, porque el que toca paga. ¿Te tentaste mal? Pará, por cortar. No, no puedo cortar, está grabando, señora. Vamos entonces con el siguiente comercial, porque esto no se olvides. El hombre radio, el hombre que te hace de radio al lado de la oreja y te rompe el timparo. Claro que sí, tenés un poquito de cera, me la como. Muchas gracias, qué rica que estaba. Trampolines que saltás, salame. Fábrica de trampolines grandes, chiquitos, reforzados para gente un poquito más gordita y de todas las edades. Claro, 90 años para abajo pueden saltar. Si tenés más de 90, no saltes porque te podés romper un hueso, claro. Hay muchísimas medidas grandes, chiquitos, chiquitos, súper chiquitos, mega chiquitos, muy grandes, extra grandes y grandes como para ponerlos en las cataratas del Iguazú y tirarte un clavado. Fábrica de trampolines que saltás, salame en la calle Avenida Saltamonte al 3000. A la vuelta de la fábrica de colchonetas inflables, bueno, y al lado está la... ¿La salchichería? No, no, la salchichería está enfrente. Al lado está la fábrica de camas elásticas. Escuchame, no te podés reír todo el tiempo en el video. ¿Qué hagas? No. Eso es un salame. ¿Pero cómo un salame? ¿Por qué te ahogás? Me quería poner ser y no me acabas. Yo voy a llamar un médico. No, yo voy a llamar un médico porque esto se terminó. Hola, médico Sarlanga. ¿Cómo estás, Matías? Bien. Sí. No, necesito que vengas a buscar a mi mamá porque ella no puede más. Se ahoga continuamente, se ríe, se ahoga, se tira un pedo, se ahoga. Un día la voy a encontrar así. Basta, basta. Seca. Está de vacaciones en Nicaragua, no te podés venir a buscar. ¿Vos qué hacés? ¿No escuchás radio? ¿Vos qué hacés? ¿Qué? ¿Qué? Leo, ¿qué? ¿Leés? Yo veo la tele o... ¿Leés? ¿Qué leés? ¿Qué leés? El oso mieloso, ¿qué leés? ¿Qué es lo que leés? Libros que me gustan. Libros que te gustan, claro, por eso, librería El Viejo Atorrante, claro, El Viejo Atorrante. Ahí en Avenida Tralanga, 9344, tres cuadras, después de la fiambrería de Oscar, está la librería El Viejo Atorrante. Pone todos los libros en los estantes de abajo para que cuando una mujer venga a comprar, se agache. ¿Y qué hace el viejo? Le mira al ojete, claro. Librería El Viejo Atorrante. Si entrás de repente, te mira al ojete. Y bueno, gente de YouTube, se va yendo ya el hombre radio porque esto fue ya lo que tuvimos sobre anuncios. Ahora vamos un poquito con el clima. Mañana día jueves van a llover garompas tremendas desde el cielo. Claro, ustedes esto ya lo deben estar viendo hoy que jueves. Yo lo estoy grabando un miércoles, pero seguramente ya lo estén viendo un jueves. Salgan a la puerta de su casa y vean cómo lloven garompas. Dejame en los comentarios si alguna garompas te cayó en un pie o la agarraste con la mano. Van a llover garompas jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes ya sale el sol y empiezan a florecer del suelo. Pelos de cajeta de negra africana. Y al cine, tenemos claro que sí, a la película de nuestro amigo Leonardo Sbaraglia estrenando la película La Cinta Verde que se llama. Sbaraglia está grande pero sigue haciendo cine. Es una película que se trata de una cinta verde que se parte a la mitad y después se cagan a trompadas para quedarse con un pedazo. Increíble todo lo que está pasando. Vayan a verla, apoyemos el cine nacional como digo siempre porque claro, esto es lo que hay chismes. Claro, tenemos a Wandanara que hizo un nuevo pete. El pete que está haciendo nuevamente Wandanara se hizo famosa con un pete. Y ahora también rectifica su fama con otro pete nuevo que le hizo a Santo Viasati, el del noticiero, le estaba peteando Wandanara. Noticias, claro, porque un auto chocó en la avenida 9 de julio al 4.311 cuando pasaba un pibe con una bicicleta chiquitita. Se le pincha una rueda justo en la mitad de la avenida y la vieja lo pasa por arriba con el auto y lo destruye. Y se salva el nene pero la bicicleta está en terapia intensiva. Otra vez te me ahogás. Vos te das cuenta que no, no puedo hacer video con vos. Basta. Te me ahogás todo el tiempo. Yo no puedo seguir con esto porque de repente voy a estar hablando a la cámara. Me voy a dar vuelta y vas a estar ahogada, muerta y yo no sé sacarte de ese estado. Tiene que venir el médico Sarlanga que está en Nicaragua. ¿Cómo lo hago volar hasta Nicaragua? De Nicaragua hasta acá. No puedo, no tengo. Entonces tengo que parar con este video antes que mi mamá se ahogue. Gente de YouTube ya está. Terminó este video porque si no mi madre puede terminar ahogada terriblemente. Y eso para mí sería una tragedia. Así que hay que terminar con este video. Espero que les haya gustado. El hombre radio. Sin manos vamos. ¿Querés saludar a la gente de YouTube para algo? Dale. Es tu oportunidad de saludar y decir, gente de YouTube, quiero decirles que los quiero, que gracias por tanto afecto. Es tu momento. ¿Cómo no te voy a dejar? Es tu momento. Es tu momento. Es tu momento. Decilo. Dale, dale. No, decilo. Decilo, dale. Dale porque si no se me hace un video de tres horas vos me cagan a putear. ¡Gracias, gente de YouTube! ¡No! ¡Me cagó! Tremendo. Pero ¿sabés qué? En la edición le pongo mute. Gente de YouTube, entonces ahora sí nos despedimos juntos dándonos un abrazo. Un abrazo madre, un abrazo hijo. Claro. Y así nos vamos, gente de YouTube. Los queremos mucho. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado y seguiremos siendo una familia. Pero ahora vamos a hacer 500.000. ¿Eh? ¡Ah! ¿Ah, recién te das cuenta? ¿Cómo se nota que no mirás un puto video mío? No, ahí sí. Anda que... A ver que sos una boluda. Anda a cagar, boluda. Sí, pero a mí me la tengo care la casa. No, no. Gracias. No.